Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo, iba a decir, trofeo platino, pero no, esta vez no es trofeo platino Ya sé que es un poco raro, he cambiado la miniatura y tampoco no creo que vaya a haber muchos más, más que nada porque ya sabéis que, bueno, vamos a empezar por lo primero Esta vez estamos tratando de un juego de Xbox, estamos hablando de los logros, no es de trofeos, ¿vale? Pero ya, joder, tantos vídeos hablando de trofeos platinos ya es automático, ¿no? Que me sale ya los trofeos platinos, ¿no? Pero a mí lo que me jode de Xbox es que no hay un trofeo, digamos, por completar todos, ¿no? O sea, como un trofeo platino, ¿no? O sea, llámalo de otra forma, pero me falta como ese trofeo final, ¿no? Y eso me desincentiva un poco a conseguirlos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en los, no sé cómo llamarlos, en los logros de Cyberpunk, en la edición completa Ya sabéis que aquí hay más logros que en la edición normal porque se mete también el DLC de por medio, la expansión Y bueno, y me diréis, ¿por qué conseguiste todos los logros de este juego que estáis viendo de fondo? Bueno, como comenté cuando lo jugué en Play 5 también y saqué el trofeo platino también de Cyberpunk Es que es un juego que me apasiona, es un juego, es un juegazo absoluto, ¿vale? Desde el día 1, ya sé que ha habido muchos problemas con el juego y demás, lo sé Pero desde el día 1 que lo jugué en PC, que yo no tuve tantos problemas, ¿vale? Quitando típicos bugs tontos de igual el teléfono que está volando por ahí O un coche que igual atraviesa el suelo un poco, tal No tuve los problemas que tenía la gente, ¿no? Sobre todo en consolas, ¿no? Yo lo jugué en PC y menos mal que me compré también el de PC porque también compré el de Play 4 Y la verdad que fue... Vi los vídeos y era duro, ¿eh? La verdad que era menos mal que lo jugué en PC No suelo comprar dos veces los juegos de salida Solo me he comprado, me parece, en el Batman Arkham Knight Que fue porque el precio de salida del juego era 40 euros Con todas esas expansiones, con el Season Pass Entonces, solo el Season Pass en Play me costaba 40 euros Y todo el juego más el Season Pass en PC me costaba 40 euros Entonces me compré en Play 4 la edición coleccionista Y en esto, en PC la edición completa, digamos, ¿no? Y aquí es la segunda vez que hago lo mismo, ¿no? He comprado en Play 4 la edición coleccionista, que costó un pastón Y luego me compré la versión de PC porque quería jugarlo a tope, ¿no? Y menos mal que lo jugué así porque si no mi recuerdo de Cyberpunk hubiera sido mucho más diferente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que me encanta el juego La primera vez que lo jugué me encantó La segunda me flipó Y esta edición con la expansión y todo Ha sido un total vicio, un total increíble, ¿vale? Sigue habiendo algún fallo de programación por ahí que casi me jode algún trofeo, ¿vale? Que también tengo que decirlo Bueno, trofeo no, perdón, logro, pero perdón Es que ya es el automatismo, ¿no? Y bueno, casi me jode el logro Pero la verdad que la edición completa La expansión es una auténtica barbaridad O sea, es una barbaridad de expansión Increíble O sea, no puedo decir absolutamente nada Y en principio no iba a sacar el logro Porque, como sabéis, en Xbox no me gusta porque no tiene ese logro final, ¿no? Pero es que estaba jugando y digo yo Estaba completándolo todo al máximo Todo, todo, todo Y digo, es que me lo estoy sacando casi sin eso Sin estar pendiente de los logros Y al final hice los cuatro logros que me faltaban, digamos, sueltos Y ya está O sea, pero es que me estaba encantando tanto el juego otra vez Que es que me lo saqué de nuevo O sea, me lo saqué de nuevo Así que esa es la razón por la que he vuelto a jugar al juego Por la expansión Por cierto, tengo que decir un inciso Que en Xbox es la única plataforma En la que la expansión viene de forma física en el disco ¿Vale? Por eso no lo compré en Play Tengo ahora el de PC, el de Xbox y el de Play O sea, tengo las tres versiones, ¿vale? Y así, pues bueno, me lo he jugado en Xbox Me he sacado todos los logros otra vez No sé si es mi primera vez, mi primer logro He puesto número uno porque no recuerdo si he sacado todos los logros de algún otro juego, ¿vale? Llevo muchos años jugando a Xbox Pero no lo recuerdo Y también tengo que decir que antes tenía otras cuentas de Xbox O sea, que no puedo consultarlo tampoco en esta Esta es bastante nueva, la Xbox Desde Xbox One, me parece Mitad de generación de One Me parece que me creé esta nueva cuenta Entonces, claro, todo lo que juegue en Xbox 360 y demás En Xbox normal, tal No sé si alguno lo completé, la verdad No sé, no me acuerdo Pero bueno, ponemos número uno y ya está Así empezamos el conteo desde aquí, ¿vale? Y nada, eso quería enseñaros De que viene el trofeo número uno de logro, número uno de Xbox No creo que vengan más, o sea, me pido Porque realmente A no ser que me flipe el juego a saco, pero a saco Yo, me gusta el tema de completar el trofeo platino, ¿no? Digamos, si en Play no hubiera trofeo platino Tampoco no sacaría los logros, ¿vale? O sea, los trofeos Pero bueno, ya veis aquí, sin más Nuevo logro, nuevos logros, nuevo juego que he pasado Absoluto juegazo que os recomiendo a todos Me parece que está a 30 y pico euros ahora El de la edición completa Por favor, o sea, ni os lo penséis, ¿vale? Ni os lo penséis Tenéis 80 horas de contenido de calidad De misiones principales, secundarias, expansión Es calidad dura, o sea, por todas partes O sea, se ve por todas partes Así que bueno, os recomiendo mucho este juego, ¿vale? Así que nada, dicho lo cual Pues acabamos aquí el vídeo Y nada, nos vemos en la siguiente Un saludito, ya sabéis Dar like, pulgar Comentad cosas Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un saludito Y adiós